Miren esto, lo que tengo aquí, gente, camote, la cociné en el microondas, ok? Cinco minutitos dentro de una bolsita, miren, solo voy a sacar, pelar aquí, quitarle la piel. Después solo hay que venir aplastando aquí, el camote es rico. En fibras, gente, es considerado una fuente de carbohidrato, complejo, como le llamamos, porque tiene bastante fibra, entonces tiene un índice glucémico bajo, así que tenemos una respuesta glucémica menor. Batí aquí dos huevos y los voy a juntar aquí con mi camote, y ahí voy mezclando. Aquí si quieren usar ese batidor, pueden usarlo, ¿vale? Pero aquí con el tenedor va, mira, puse aquí sartén bien caliente, le di una pincelada con aceite de oliva, y entonces vengo aquí a mí, a mi masita de camote con huevo, ok? Bien, proteica. Y la abierto aquí, solo vengo, acomodándola, esparciéndola por toda la sartén. Miren, lo esparcí, ya estaba bien caliente, entonces ya va, ya va, empieza a dorarse abajo, ok? Empieza a cocinarse. Voy a continuar con otra masa que ya adelanté, ¿de acuerdo, gente? Voy a cambiar esta, voy a empezar a poner mis rellenos favoritos en esta masa. Entonces aquí puse quesito, pollito que había sazonado en casa. ¡Qué delicios! Tomatito que corté, traje aquí. ¿Qué? 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 Puse aquí una bisnaga con cream cheese, ¿ok, chicos? ¡Ay, Dios mío! Te voy a inventar, ¿verdad? Así soy yo. Si va a salir, va a salir bien, ¿no? Ya no puede salir mal, mira. Con cream cheese no hay manera de que salga mal. ¿Cuáles son los sustitutos si no lo consigues? Ah, entonces el recozón crema de ricota, ¿vale? Parece hasta una pizza de pollo, ¿no? Y ahora voy a tapar para que podamos derretir este queso, ¿vale? Mira cómo está mi masa. Puedes filmar aquí, Bia. Mira, ya está abajo, ya está bien dorada. Y la voy a voltear, pero voy a utilizar un plato o la misma tapa del sartén, ¿vale? Solo para que podamos hacerlo. ¡Opa! Quedó doradita, ¿verdad? Quedó doradita. Y ahora la regreso aquí, ¿vale? Solo para dorar el otro lado también. Bueno, la rellenaré aquí también. Pollo. Vamos con pollo. Vamos con pollo. Aquí el relleno puede ser queso cremoso o atún, carne molida, si quieres. Vamos a ver si se derritió el queso aquí, mira. Se derritió. Voy a apagar. Oh, ya pueden servir. Hasta una idea de cómo servir, ¿no? Ya viene aquí, miren. Miren qué cosa más linda, gente. Guau, ¿eh? Pizza saludable. Rica para matar ese antojo. En serio. Delicia. ¿Eh? Mira. Está caliente. ¡Mmm! ¡Nosa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!